Esas voces me dicen que te maten, y si no lo hago me obligan a mutilarme. Esas voces me dicen que te maten, y si no lo hago me obligan a suicidarme. Vamos, corre, igual voy a encontrarte. Tapas, plaquetas, regados por el suelo en esta maqueta. Cuando recojas tu cuerpo en el pie le pondrán una etiqueta. Si te hablo no grites, cierra la gueta, quédate quieta y ten en cuenta. Que no quedará nada dentro de tus cuecas. Trágate una granada y siente como revienta. No querrás conocer mi personalidad violenta. Los forenses quieran regurgitar al observar mi obra maestra. Cuerpos ordenados alfabéticamente recién sacados de la palestra para el infierno. Ya tiene sentencia con el agilado que sus homicidios quiere audiencia. Un viejo, tal vez una dama. Concluiré el ritual dentro de un pentagrama. Obutor, sol picor y la merda taga. La voz me congratula como recompensa. Recapitula y imagínense víctimas. Que antes de sucumbir gritan por ayuda. Coloco el cadáver en su sitio asignado. Y mi trabajo aquí ya se ha terminado. Esas voces me dicen que te maten. Y si no lo hago me obligan a mutilarme. Esas voces me dicen que te maten. Y si no lo hago me obligan a suicidarme. Vamos, vuelve. Igual voy a encontrarte. Contelo, quiebre por el suelo. Sangre riego. Está divertido que parece un juego. Prendo en fuego un cuero cabelludo. Arranqué la lengua de su portador. Y ahora quedo mudo. Alguien se retuerce haciendo espabientos. Y atateando estoy troceando a tus amigos. Con el mismo hacha que despiebro mendigos. Dejarlos irreconocibles es mi sello. Y años colgando por cartílagos del cuello. Debería estar atado en un cuarto acolchado. Con camisa de fuerza y un pos al apretado. Abriendo heridas de diez puntos o más. Mono se oí las cubro por completo. Desaléxitas de ciencia roja. Se manifestará. Imposible resistirse. Debo saborear. El techo cubierto. De cuerpos en ganchos. Reviso mi lista. Y otro nombre tacho. Apago la foto. Cierra justo al terminar. Y cuento los segundos para volver a empezar. Esas voces me dicen que te maten. Y si no lo hago me obligan a mutilarme. Esas voces me dicen que te maten. Y si no lo hago me obligan a suicidarme. Vamos. Corre. Igual voy a encontrarte. Despierto desorientado. Miro al lado. Y quedo petrificado. Intestino sin cuerpos apelados. ¿Qué demonios ocurrió? Porque estoy ensangrentado. Algo no anda bien aquí. Hay torsos compartes. De maniquí tengo dolor de cabeza. Hay muchísima sed. Veo pentagramas en el suelo y la pared. Un ser acecha desde el otro lado de la puerta. Él es el responsable de toda esta gente muerta. Impone su presencia. No posee conciencia. Avanza hacia mí. Me invade mi potencia. Huyo a través de un bosque para ritos. El tiempo de persecución. Parece infinito. Veo más muertos. Oigo gritos. Abro una puerta. Y ahí está ese maldito. ¿Te gusta lo que ves? Amo cuando la gente se resiste a perecer. Usaste este bozal para cerrar mi boca. Ahora los mato con las manos y el bozal no me sofoca. Preocuparse es inútil. Imposible correr. Serás el único que mi rostro pueda ver. Me llamas demonio. Y tal vez lo puedas ser. Soy parte de ti. Y siempre lo seré. El terror me invadió. Del bozal se despojó. Y vi que ese monstruo. Ese monstruo era yo.